Semanas atrás el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció con bombos y platillos el proyecto de construir un nuevo puente sobre el río Vidilla en la General Cañas. Ellos habían hablado de hacer un contrato directo para agilizar la construcción de la infraestructura, pero la Contraloría General de la República mencionó que ellos no tienen ni la primera fase del proyecto, por lo que decidieron no aceptar el plan. El CMOB había tramitado aquí entre Contraloría General, era una solicitud de contratación directa para un registro elegibles, para conformar un registro de empresas que precisamente la asesoren en la parte de diagnóstico de lo que tendría que ser, tendría el puente en este momento y estructuración de lo que sería el cartel, además que lo acompañen en la fase de selección, cuando se vaya a construir el puente y en la fase de fiscalización en el momento en que esté en ejecución las obras. En esencia es la estructuración de lo que sería la fase previa para una construcción en el puente sobre el río Vidilla. Esto vuelve a poner un punto negativo en el famoso puente de la Platina, que se une al estudio hecho por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de las falencias de la estructura, los malos arreglos hechos por parte de la empresa constructora Suárez da Costa, y ahora la falta e inicio del proyecto del nuevo puente.